Este domingo 6 de octubre la Parroquia de Santa María de los Remedios de Estepona acoge la presentación del cartel anunciador del 25º aniversario de la bendición de Nuestra Señora de la Soledad. Un acto en el que se descubrirá el cartel que ha sido realizado por el artista malagueño Pablo Cortés del Pueblo. Además se hará entrega de las pastas al pregonero de esta efeméride, el hermano José Montes Herolo. La Hermandad de la Veracruz presentará también el diseño del nuevo halo de procesión de Nuestra Señora de la Soledad, obra del diseñador malagueño Curro Claros. Francisco Aguilar, hermano mayor de los Remedios, invita a celebrar esta jornada tanto a los hermanos como a los ciudadanos de Estepona que quieran compartir este momento tan especial para la hermandad.